jajaja veo que muchos esta contemplando jajaja hay dobles, si alguien quiere otro ahí le queda bueno entonces digamos vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un Hola Mundo con Spring osea algo lo mas sencillo en este caso vamos a utilizar la estrategia con un archivo xml de configuración y vamos a crear ahí este vamos a crear una interfaz la idea es la siguiente vamos a imprimir el mensaje de dos formas o en terminal o con una ventanita entonces y vamos a crear una interfaz que se va a llamar renderizador que ese renderizador nos va a permitir a nosotros renderizar de cualquiera de las dos formas y como se llama vamos a crear también como se llama un proveedor de mensajes digamos que en este caso va a ser una constante donde vamos a leer el texto para mostrar en el Hola Mundo digamos por ejemplo entonces el proveedor vamos a tener una interfaz que va a ser este nos va a proveer los mensajes digamos que va a ser message proveedor de mensajes va a ser la interfaz y la otra que se llama renderizador o como sería en español traduciendo renderizador a español que sería quiero ver visualizador tal vez no sé llamémosle renderizador porque se me hace más común vean porque eso se pasó en un anglicismo pero ya casi se usa como normalmente vean va entonces comencemos primero lo que vamos a hacer es darle vamos a crear un voy a crear un project group vean que voy a llamarle spring de ahí de crear el project group de spring voy a crear un nuevo proyecto y como se llama voy a crear una aplicación de escritorio ahorita verdad entonces me voy a la categoría java y voy a seleccionar una java application prácticamente vean una java application y de ahí le doy next vean de ahí voy a utilizar este use dedicated folder for storing libraries lo voy a dejar seleccionado y aquí donde dice create main class lo voy a quitar verdad no lo voy a chequear sino que lo voy a deschequear verdad y de ahí le doy finish prácticamente vean aquí pongámosle hola mundo spring digamos va y aquí le damos finish vale le damos finish y entonces esta es una aplicación de escritorio vean creemos nuestra primera implementación o sea como es un hola mundo normal en java o sea sin sin spring vean pero es una clase normal vean le digo nueva clase vean java class y le pongo aquí hola mundo digamos vean hola mundo java digamos vean y le pongo mi paquete digamos vean edu.bu bueno sv.edu.ufg este es el nombre de la institución de ahí este eh vista controlador punto digamos este app vean le damos finish nos crea una clase en ese paquete vean y ahí esta vean nuestra clase normal o sea public class hola mundo y ahí murió vean y de aquí a ver si yo quiero crear acá quiero crear el método main para que me imprime el mensaje entonces yo le pongo hay un shortcut aquí en netbeams que le digo psvm tab y entonces él me crea el método main y un solo vean ¿cómo puedo llegar al método main? ajajajajajajaja private static voy main tab entonces él ya me crea esa parte vean va a donde puedo conseguir esos shortcuts aquí los tienen, ¿verdad? acuerden, help este, keyword shortcuts cards ah, pero me lo está abriendo en GIMP bueno, lo que vamos a hacer es decirle que no abra con GIMP los PDFs, sino que quiero ver aquí en el sistema de archivos temporal temporal, ¿dónde estás? temporal, vea que aquí me lo quiere abrir, pero realmente no se puede visualizar muy bien, ahí si lo quisieran editar el PDF estaría bien, vea y aquí está este que estamos usando ahorita, le voy a decir que lo abra con otro programa, vea con el visor de documentos, le voy a decir, vea y entonces ya de esa manera ya me lo va a abrir normalmente, entonces aquí ya solo le digo quiero ver era, help keyword shortcut cards y otra vez, bueno, creo que lo tengo que reiniciar el NetBean para que lo agarre, vea la idea es esa, entonces ahí sacan los otros shortcuts para que los aprendan, vea entonces de ahí tenemos acá el método main entonces de ahí tengo otro shortcut que dice S-A-O-T-A-V entonces ya me crea el ajá, entonces aquí ya solo le digo hola mundo, vea hola mundo y esto es el programa más sencillo que yo puedo tener en Java, vea entonces de ahí ya solo le digo aquí clic derecho, run y ya me corre, vea bueno, aquí le digo que es hola mundo vea, la clase principal y ya me corre y todavía se tardó va, ahí está, hola mundo entonces aquí me imprime en la terminal hola mundo ¿cómo? cuando le di run él me preguntó ¿cuál es la clase que va a ejecutar? y entonces ahí le apareció un listado o sos vos, sos vos porque eso es la única clase que tenía y ya me permití ejecutarlo vaya entonces aspectos que podemos identificar de este programa tan simple o sea que realmente a simple vista o sea pasan desapercibidos porque o sea ya lo hacemos como de memoria tenemos una forma de sacar la información para que el usuario la vea que sería en la terminal ¿verdad? y utilizamos en este caso el renderizador que se utiliza esta es la herramienta esta del system out println el método este println y me lo imprime entonces esa sería la estrategia como para renderizar en este caso y tenemos un proveedor de mensajes ¿verdad? que sería un ¿cómo se llama? un string quemado prácticamente digamos en el código entonces si yo quisiera ser más extensible esta aplicación se puede hacer así sin necesidad de sprint yo lo podría ir haciendo poco a poco ¿verdad? pero el problema se vuelve en que si yo quiero ir modificándolo así bien de una manera drástica el programa entonces se hace más complejo ¿verdad? va entonces este lo la muevo entonces podemos identificar dos partes vea el mensaje y el renderizador digamos así entonces así vamos a estructurar nuestra aplicación en sprint en este caso vamos a tener el proveedor de mensajes y vamos a tener los renderizadores así lo vamos a estructurar simple y sencillamente entonces ese es el que me da el texto que voy a imprimir y el que me dice cómo lo voy a imprimir ¿verdad? entonces creemos un paquete por acá digamos creemos un paquete que se va a llamar bueno sobre el mismo paquete que ya tenemos acá vamos a crear un paquete que se va a llamar de app se va a llamar este msg proveedor de mensajes proveedores proveedor msg y vamos aquí en este proveedor de mensajes digamos voy a crear una mi interfaz o sea es la forma que se trabaja con sprint con interfaz entonces vengo y le digo otro ¿verdad? y me vengo acá ¿verdad? entonces en java y aquí me dice java interface digamos acá entonces voy a a generar una interfaz y le voy a poner acá en este caso proveedor de mensajes ¿verdad? proveedor mensajes vaya y entonces este es mi proveedor de mensajes digamos o sea si yo voy a tener un montón de tipos de proveedores de mensajes entonces van a implementar esta interfaz para poder ser de ese tipo pues ¿verdad? entonces ¿qué es lo que necesito yo acá? este simple y sencillamente o sea un método que me devuelva el mensaje que voy a imprimir ¿verdad? sería algo así ¿verdad? sería public string obtener mensajes digamos va entonces de alguna manera él me va a proveer del mensaje que voy a pintar va y ese sería mi proveedor de mensajes o sea cualquier clase que implemente eso ¿verdad? me va a hacer me va a facilitar a mí la vida y va a ser mi proveedor de mensajes va entonces digamos creemos una pequeña creemos el primer proveedor de mensajes una clase que me devuelva un mensaje cualquiera hola mundo en este caso entonces aquí en el proveedor le digo voy a crear otra clase hoy sí creo una clase una java class ¿verdad? y la voy a meter en el paquete que se va a llamar impl impl implementation o implementación y le voy a le voy a llamar a esta sería este le voy a llamar string string ¿cómo es? proveedor de mensajes sería proveedor de strings ¿verdad? string provider digamos parece me gusta ese nombre string provider o proveedor string proveedor ¿verdad? le doy finish y entonces me crea este paquete el paquete proveedor msg y mpl ¿verdad? entonces ¿qué es lo que tiene que hacer esta clase? vamos a utilizar la herencia múltiple en java con implements y le voy a decir que va a implementar a proveedor mensajes a proveedor ahí está proveedor mensajes va entonces si se dan cuenta de esa manera entonces quiere decir que aquí me obliga a implementar ciertos métodos en este caso abstractos y aquí me dice implementar todos los métodos abstractos si ¿verdad? y ahí está miren entonces aquí ya tengo digamos estoy implementando la interfaz proveedor mensajes entonces aquí yo vengo y digo bueno mi mensaje lo voy a basar en una constante dice usted ah pues entonces voy a crear acá una constante privei static final string ¿verdad? otro shortcut ¿verdad? y entonces aquí le digo este mensaje hola ¿verdad? msg hola ¿verdad? y aquí ya le digo el mensaje entonces aquí va a ser hola mundo y usted me va a decir pero es ridículo que vamos a estar haciendo tanto trabajo solo para una aplicación pero ya van a ver las versatilidades cuando empecemos a configurar ¿verdad? va entonces o sea esto es ridículo porque es una línea es hasta algo tan simple como un mensaje pero cuando yo necesito hacer una gran tarea y quiero cambiar varias cosas entonces ahí se vuelve bien bien útil ¿verdad? o bastante práctico y retorno ¿verdad? entonces msg hola ¿verdad? vale entonces ahí ya tengo mi proveedor de mensajes que me va a retornar hola mundo simple y sencillamente bueno pongámosle aquí unas admiraciones para que no sea tan simple vale entonces ahí cubrimos la primera parte que habíamos dicho ¿verdad? necesitamos un proveedor de mensajes y necesitamos la otra parte alguien que va a renderizar ¿verdad? necesitamos alguien que renderice prácticamente en este caso los mensajes ¿verdad? va entonces creemos otro paquete acá ¿verdad? que este se va a llamar va a ser app y se va a llamar renderizadores ¿verdad? renderizador renderizadores porque el otro se llama proveedores ¿verdad? no proveedor renderizador renderizador msg ¿verdad? le doy finish acá entonces acá voy a crear otra interfaz ¿verdad? y aquí le vamos a crear un java interface y este se va a llamar este la interfaz para renderizar se va a llamar sería renderizar ¿verdad? renderizar mensaje ¿verdad? vale y aquí le doy finish realmente fíjese que los nombres como estén en español cuesta un poco más ¿verdad? pero realmente los nombres de las interfaces deberían ser verbos en gerundio son fíjese o sea es decir por ejemplo algo así como aquí debería ser la interfaz debería ser algo así como renderizable y la otra el de mensaje sería este no sé como que provea mensajes ahí sí ya me agarro mensajeable o algo así digamos no sé ¿verdad? va entonces acá el único método que vaya el único método que va a llevar renderizable va a ser este mostrar digamos el método mostrar que va a ser algo así sería public void mostrar digamos y ese sería todo el trabajo ¿verdad? de lo que haría prácticamente entonces vengo y creo unas implementaciones creemos dos implementaciones para este ¿verdad? entonces creo acá una java class y el paquete lo voy a manejar en la parte de impl digamos en este caso este pongámosle a este renderizador cmd o sea en línea de comando ese sería el primero renderizador en línea de comandos le damos finish acá quiero ver y le puse en mpl entonces este va a implementar la interfaz renderizar mensaje ¿verdad? renderizar mensaje entonces aquí tengo que implementar el método ese implement abstract method y mostrar ¿verdad? vale entonces pero ¿qué es lo que va a requerir? o sea para poder utilizar este renderizador ¿qué requerimos? o sea es decir necesitamos la fuente del mensaje ¿verdad? necesitamos el el proveedor de mensaje ¿verdad? entonces le vamos a decir acá ¿verdad? yo necesito en este caso un proveedor de mensaje ¿verdad? entonces yo le digo bueno voy a crearle entonces acá digo yo private un proveedor de mensaje ¿verdad? que se va a llamar este factor mensajes le voy a poner nada más mensajes después le voy a llamar a mi mamá vale el proveedor de mensajes entonces este proveedor de mensajes este es de donde yo voy a obtener el mensaje que yo necesito en este caso y me va a decir pero mire y el proveedor de mensajes ¿de cómo va a ser? o sea va a ser este ahorita solo tengo uno el proveedor de strings así con constante ¿verdad? entonces probablemente solo esa opción voy a tener en este caso pero de ahí alguien se puede inventar que va a leer un archivo de texto y de ahí va a leer el mensaje por ejemplo o sea inventar a alguien que va a ser un proveedor JDBC va a conectarse a la base y otra el mensaje digamos entonces podrían haber varias posibilidades ahorita bien se ve bien simple entonces entonces usted dice yo voy a asumir que realmente el string proveedor es el que yo necesito entonces le voy a crear a ese proveedor de mensajes su método al menos su método setter fíjese por lo menos le voy a crear acá su método setter y que sería mensaje va entonces aquí estoy luego cuando venga y teje todo este código lo voy a tejer ¿verdad? y voy a crear mi aplicación ahorita estoy manejando al menos en este renderizador de línea de comando voy a manejar la inyección de dependencia utilizando un método setter que es lo que explicaba en la lámina ya voy a adentrarme un poco más cuando ya tenga más código entonces mi implementación va a ser tan simple ¿verdad? como decir lo siguiente ¿verdad? espérame como que diga systemoutprintln ¿verdad? y le digo mensajes punto ¿verdad? obtener mensaje y ahí murió ese sería mi método de mostrar ¿verdad? va a decir si es una ridiculez ¿por qué estamos haciendo eso? si está bien piensa en lo que quiera ahorita todo pero ya va a ver la practicidad vale entonces ahí tengo mi primer renderizador ¿verdad? pero que tal si vengo yo y creo otro renderizador más y le digo java class entonces este se va a llamar renderizador y este se va a llamar renderizador este WI como es graphical user interface ¿verdad? y aquí está ¿verdad? entonces este también va a implementar ¿verdad? la interfaz este renderizado renderizar mensaje ¿verdad? ¿verdad? y va a implementar lógicamente el método en este caso el método mostrar ¿verdad? también yo voy a necesitar ¿verdad? fíjese que voy a necesitar acá este un proveedor de mensajes ¿verdad? que se llamará un proveedor de mensajes le voy a llamar mensajes también ¿verdad? mensajes y ¿cómo se llama? pero este digamos que este voy a hacer la inyección de dependencias utilizando constructor le voy a decir insertar código y le voy a crear un constructor y le voy a en el constructor voy a mandarle ese proveedor de mensajes ¿verdad? y de esa manera lo voy a obtener ¿verdad? regularmente en la programación con Spring usted lo que necesita ¿verdad? es este espérenme usted necesita la forma en que le va a inyectar la dependencia ya vimos que en el primer renderizador de línea de comando vamos a utilizar con un setter y aquí lo vamos a manejar con un constructor ¿verdad? y acá voy a escribir el código útil digamos ¿verdad? entonces ¿cómo lo voy a manejar? pues fíjese que a mí lo que se me ocurre es utilizar una clase que se llama JoptionPanity que es de Swing ¿verdad? bueno voy a hacer el el import y ahí voy a manejar este hay un método que se llama ShowMessageDialog ¿verdad? que aquí el primer parámetro es el el frame el frame papá y el otro sería el mensaje que voy a proveer ¿verdad? entonces le digo aquí ¿verdad? mensajes punto ¿verdad? obtener mensaje y de esa manera tengo mi renderizador en Wii ahorita este código que tengo así solo no sirve para nada así sencillamente o sea es decir no hemos creado una aplicación útil todavía pero bueno voy a poner la batería que se me está quedando esa batería bueno vaya entonces hoy va todo ese código inútil que tenemos ahorita convertámoslo en una aplicación ¿verdad? ya habíamos creado una aplicación que era la más sencilla que es la mundo normal con Java pero hoy creemos permutemos todos esos componentes de renderizadores y ahorita y el único proveedor de mensajes que tenemos y creemos varias aplicaciones una aplicación que se configure como Wii y otra que se configure como Linee Comando digamos y después le podemos agregar otro proveedor de mensajes y vemos que más hacemos alguna loquera entonces habían instalado un plugin que se llamaba orSpringFramework.nvm que es ahí traía las librerías de Spring entonces agreguemos aquí le decimos Add Library y le vamos a agregar o vamos a importar esa librería de Spring se llama Spring Spring Framework quiero ver cómo se llamaba se llamaba esta Spring Framework 306 Release Live esa es la que me acuerdo que tenía yo por ahí entonces le vamos a agregar y le agregamos al proyecto y ahí está entonces aquí lleva las librerías que utiliza para poder trabajar yo no me acuerdo si había alguna dependencia que haga falta todavía acá pero yo creería voy a agregar otra librería más o sea por eso hay unos frameworks que se llaman este Maven que él maneja las dependencias pero ahorita porque tendría que descargar las dependencias de internet y todo y entonces ya las tengo como empaquetadas vamos a importar esta otra que se llama Apache Commons que ahí tiene varias librerías que como Bin Utils Commons Login que utiliza Spring Framework probablemente entonces y la voy a agregar también al proyecto eso ahorita es solo nivel de librería o sea me va a decir para un hola mundo tanto viar que no sé qué sí realmente tiene toda la razón entonces ahora creemos la configuración una vez tenemos las librerías creemos la configuración que es un archivo xml entonces agarremos acá en el código en el paquete en el sorpa cache y creemos como se llama le decimos otro hay un wizard que nos va a crear ese archivo nos vamos a ese wizard se llama Spring quiero ver si está por algún lado y ver Nail Persistent Groovy creo que me han deshabilitado el plugin de Spring porque no lo veo Spring Framework se llama después de Strux otros en otros creo que está aquí está en otros ve Spring XML Configuration File es porque no le habilita porque si fuera una aplicación web si le aparecería y ya pero acá lo vamos a poner como un Spring XML Configuration le doy siguiente y aquí le voy a poner este este bins .xml le vamos a poner lo voy a poner en el en el default package bueno bins nada más porque él me agrega el XML bins y lo voy a poner en el default package y le digo siguiente vaya entonces o sea como explicábamos en la presentación o sea Spring tiene varios paquetes o varios utilitarios que podemos importar desde el XML que está op context jms llave lan verdad etc en este caso quiero ver como aquí uno se me queda por ahí vean en este caso digamos este creo que no voy a utilizar ninguno de eso solo el archivo estándar pero le doy finish va y ahí me crea prácticamente mi archivo bins XML ¿verdad? que aquí es donde voy a definir los comportamientos que voy a tener vean va y acá voy a empezar a tejer mi aplicación como tal vean va y primeramente debería este en este caso este comencemos con los proveedores de mensajes voy a poner un comentario proveedores de mensajes y aquí empiezo a tejer ¿verdad? como se tejer prácticamente creando un etiquete XML le voy a decir aquí vean bin va entonces aquí le voy a decir este que le vamos a dar por nombre por ID bueno el ID pongámosle va este es el nombre que le vamos a dar veamos los proveedores de mensajes que yo tengo por acá se llama la implementación se llama string proveedor vean entonces así le voy a llamar igual que el nombre de la clase le voy a llamar aunque esto puede llamarle fulanito periquito lo que sea string vale y aquí le voy a decir cuál es la clase la clase va a ser verdad este se va a llamar este está dentro del paquete sv ahí le va complementando edu eufg este vista controlador app este proveedor de mensajes vean de ahí cómo se llama mpl y de ahí string proveedor va esa sería mi clase vaya ya tengo mi primer mi primer bin o mi primer componente de sprint digamos ya lo tengo listo vale entonces ahorita solo tengo un proveedor de mensajes entonces solo ese entonces voy voy a crear acá este mis proveedores de renderers renderers vale cómo voy a crear mis proveedores de render prácticamente con las clases que tenemos ahí inyectándole las dependencias ahora aquí voy a explicar cómo es que se hace el proceso puede ver vale vale vengo acá entonces creo otro bin vean este y aquí le pongo la id vean y le voy a llamar a este otro veamos que otro componente tenía no me acuerdo los nombres aquí están las implementaciones renderizador cmd se llama uno entonces así le voy a poner acá renderizador cmd así ¿verdad? ¿qué clase implementa este renderizador? vean la clase es este voy a poner el paquete base hasta acá para no estar ahí y ahí me dice apunto de ahí renderizador mensajes implementaciones vean y este renderizador tengo dos vean el de cmd es el que iría acá ahorita vean según me acuerdo del renderizador de línea de comandos cómo manejaba la dependencia en este caso con setter creo que era lo maneja con un setter exactamente entonces vamos a ver cómo era con una propiedad la propiedad cómo se llama mensaje creo que le habíamos llamado si se dan cuenta pueden dar control acá y navegar se llama mensajes voy a hacer una referencia en este caso mi único proveedor de mensajes que yo tengo disponible aquí ahorita cuál sería stream proveedor es el único que tengo ahí está y ahí me sugiere ese de hecho aquí he realizado la inyección de dependencia utilizando el setter pero también está vía estrategia constructor que es el siguiente que voy a tejer se llama tejer porque yo voy ganando digamos que aquí podría tener más dependencia podría ser que el renderizador de línea de comandos tenga dos proveedores de mensajes le agrego otra variable y le pongo otro proveedor y ahí voy creando mi clase vía declarativa esto es declaración pues pura declaración entonces vengo el siguiente bin que voy a crear este sería se llamaba quiero ver renderizador wii la clase que implementa esto es este es parecida a la de arriba pero hasta el mpl renderizador renderizador wii bueno aquí vamos a crear con el constructor vamos a inicializar en este caso vamos a a darle su proveedor de mensajes quiero como aquí le decimos constructor constructor argument quiero ver si tiene referencia o algo así ref que sería en este caso este string un proveedor ¿verdad? vale y ahí ya tenemos prácticamente tejida en realidad tenemos si se dan cuenta dos aplicaciones listas ya para ser usadas una que es en line comando y la otra que es en wii ¿verdad? entonces nos vamos a auxiliar de la lámina esta que estábamos viendo vamos a utilizar esta estrategia el xml bin factory ¿verdad? con ese nos vamos a avanzar y vamos a utilizar como se llama con esa estrategia de file system resource vamos a traer digamos el archivo de configuración y ahí vamos a empezar a jugar con la aplicación ¿verdad? vale es este que quiero vamos a crear nuestro factory primero para eso me voy a auxiliar digamos puedo tomar la clase que ya tenía que se llamaba hola mundo creamos aquí en la carpeta app creo una aplicación Java que se va a llamar hola mundo spring ¿verdad? y este a su vez va a tener acá un método main ¿verdad? y acá creo mi 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 xml bin factory ¿verdad? que es este que aparece acá ¿verdad? de or spring framework bin factory xml bin factory ¿verdad? ¿cómo lo voy a construir? hay varias formas ellos sugieren ahorita acá un bin factory basado en un find system resource ¿verdad? vamos a ver si todavía existe porque ese es con el dos creo que lo manejaban ahí vale con un recurso dice cerrado ¿verdad? 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 va aquí quiero ver como podría file class path voy a utilizar un class path resource aquí está el class path resource entonces sería así aquí le voy a dar el path donde está el archivo ¿verdad? que en este caso debería de estar en pleca bins .xml digamos ¿por qué pleca bins.xml? porque acá el archivo de configuración está aquí en el default package entonces el default package es pleca entonces esa es la conclusión por eso es que le he puesto así si estuviera dentro de este tendría que poner pleca sv pleca edu así hasta navegar todo hasta donde estaba entonces lo puse ahí por simplicidad va entonces voy ya una vez tengo el factory que es lo siguiente o sea empezar a ver qué es lo que yo necesito hacer qué componente voy a utilizar se me ocurre que quiero crear necesito como se llama quiero ver voy a mostrar los dos renderizadores el de line comandos y el otro el de como se llama el de el de weaver y entonces digamos primero sería renderizador cmd este va a poner cmd y va a ser igual entonces yo le digo factory get o sea aquí get bin lo voy a hacer por nombre entonces el renderizador cmd se llamaba el nombre que tiene en el archivo de configuración es renderizador cmd así lo dejamos entonces por el nombre lo voy a buscar y acá lo tengo que hacer el cast porque me devuelve ojes de ese método entonces hago el cast y ya tengo mi renderizador entonces ya podría yo acá decirle cmd punto mostrar y ese es o sea el gran relajo que hemos hecho para mostrar el mensaje hoy probémoslo le damos clean bill exacto 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 ese es el punto aquí es más que todo para expresar los conceptos le voy a decir que el que va a ejecutar se llama no la mundo ya sino que spring y ahí crucemos los dedos para que esta cosa jale ahí está hola mundo vea y entonces o sea tras bambalinas tejimos eso entonces digamos que aquí tengo la otra aplicación vea o sea que ya realmente ya tengo listas dos aplicaciones o sea de un solo o sea solo con la configuración entonces aquí yo puedo decir vea ah va entonces pero yo me acuerdo que tenía un renderizador dice usted de Wii vea entonces vamos a llamarle Wii y lo mismo va entonces obtengo el factory aquí vea factory get este cual sería ese otro get bing vea por el nombre también vea entonces se llamaba renderizador GUI y acá le hago el cast vea bueno hago el import primero y le doy el cast va y aquí le digo GUI punto eh mostrar vea y guardo recemos para que esto funcione ya está el otro hola mundo que es el renderizador por GUI vea y entonces gracias a Dios todo funcionó yo estaba socando que todo jalara bien porque dije si no me acuerdo vaya entonces pero que les parece lo siguiente y que tal si creamos un nuevo proveedor de mensajes o sea algo que lee un properties por ahí vea un archivo punto properties o un txt y en base a eso me lee el mensaje y me lo muestre digamos esa podría ser otra estrategia o que haga un jdbc y vaya a leer de una base o no sé y ahí podría configurar otra aplicación más vea hagámoslo más simple digamos o sea creemos otro proveedor de mensajes otra implementación acá llamémosle este se me ocurre que lo podemos leer de un property vea digamos acá voy a crear acá en el default package un archivo de que se llama property vea en el author y voy a crear acá un property file vea y le voy a llamar acá este este hola mundo eh provider vea hola mundo provider vea así nomás y le doy finish y entonces aquí pongo mi mensaje de hola mundo digamos vea aquí pongo hello eh word hello key y aquí le voy a poner hola mundo cruel nos vemos el 21 del o 21 22 era 21 del 12 del 2012 va y lo guardo por lo menos si cuando suba youtube este video entonces ahí va a quedar vea que todavía estábamos vivos entonces los extraterrestres tal vez escarben el file system de youtube y lo van a ver va así se programaban esos primitivos va a decir cabal va entonces la idea es leer este archivo property de alguna manera y como se llama y poder este crear otro proveedor entonces le vamos a crear aquí una implementación de proveedor de mensajes nuevo y le vamos a llamar un java class nuevo que se va a llamar pro properties proveedor ya teníamos stream proveedor y este sería properties proveedor va entonces este va a implementar ¿verdad? este proveedor mensajes ajá entonces entonces el proveedor mensajes nos va a obligar a implementar el método que se llama mostrar ¿verdad? no obtener mensajes va entonces aquí vamos a ver cómo hacemos a ver si me acuerdo cómo hacer para leer un property va sprint ya tiene un componente que me lee archivos property de una sola vez que me acuerde quiero ver recemos quiero ver dónde lo tenía ya ya sé dónde vaya vamos a necesitar para poder leer ese archivo como tal voy a necesitar cómo se llama este crear dentro del archivo configuración o sea una entrada ¿verdad? de tipo properties y poder leerlo ¿verdad? cómo sería la historia veamos me voy a auxiliar acá de un mi código que ando por ahí ¿verdad? a ver dónde estamos este sería y yo menos no sé así así Pobre madre. Vamos a ver este relajo que tengo por acá. Quiero ver a dónde lo tenía. Bueno, lo voy a hacer ahorita. Tal vez no voy a utilizar en este caso. Ah, quiero ver Properties Holder, no sé qué. Bueno, voy a crear por acá, miren, otro bin, vean. Quiero ver a dónde lo tenía. Aquí lo vamos a ver mejor porque aquí lo tengo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que ese está en Service. Este archivo, ahí tengo una forma de leer. Este sería Context Property Holder, ¿verdad? Entonces le voy a decir a dónde es que se encuentra el archivo de Property, ¿verdad? En este caso. Solo que para eso necesitamos agregar, como se llama, la parte de Context acá, ¿verdad? Bueno, esta es la configuración. Voy a agregar algo como esto, pero eso sí no me va a servir de gran cosa, ¿verdad? Bueno, pongámosle aquí, sería, este le vamos a llamar, este bin le vamos a llamar Archivo Pro, Properties. Así se va a llamar ese bin. Y la clase, debe de haber alguna clase en Spring que me provea eso, ya me acordé. Ok. Org Spring Framework. Este. Quiero ver a dónde lo... Era Properties, algo así. Properties. Ajá. core, en el core creo que está parametres discoverer en bins tiene que estar abstract property provider bin utils bueno, ni modo hagámoslo así, lo voy a hacer más tranquilo, voy a crear uno estándar de java hay uno que ya está con sprint pero se me escapa el nombre, properties vamos a utilizar java útil property voy a crear una variable que se llama private static properties y le voy a llamar este, como se llama? config config, punto y coma vaya me voy a crear acá un mi un mi método getter, y ahí lo voy a inicializar voy a insertar código voy a crear un método getter para el config ese que tenemos vean y acá lo que voy a hacer es voy a decir lo siguiente vean si vean si si config es igual a null si config es null entonces voy a hacer una rutina inicialización por acá entonces voy a decir config va a ser igual a este new property y entonces me voy a basar acá eh vaya fíjense que por ahorita por la cuestión de que no me acuerdo muy bien como poderlo generar voy a mover este hola mundo properties acá y lo voy a poner acá voy a crear una en la aplicación un foldercito voy a crear un folder por cuestiones de en este caso de mi corta memoria lo voy a hacer así más fácil o sea como con el viejo old java style entonces me voy a mover acá el hola mundo properties a esta carpeta conf vean y de esa manera ya tengo la aplicación de esta forma entonces voy a crear hacer lo siguiente miren algo bien cochinón como dicen voy a crear acá un archivo un file un new file y voy a apuntar a lo siguiente le voy a decir punto pleca conf bueno o sea va a apuntar a este archivo digamos el archivo a punto pleca conf y ahí sería el nombre del archivo va a que este nombre del archivo es se llama punto punto properties vean va entonces java.iofile es la clase esa es una clase estándar de java para accesar a los archivos creo que algunos ya lo han de haber trabajado entonces aquí le voy a decir file entonces voy a crear luego un bloque trae cache acá y voy a decir lo siguiente vean file este input string vean y le voy a decir new file input de string vean en base a un archivo vean y después voy a decirle aquí vean a la configuración es decir config punto load vean en base a ese punto vean y aquí si falla pues voy a imprimir la traza va y entonces ese método me va a devolver el archivo config vean y aquí voy a poner el key voy a poner el key por acá que es hello key o sea esta es la forma en que voy a accesar a este key a este property vean lo voy a accesar dándole el key y él me devuelve el mensaje vean entonces voy a crear una mi constante acá y le voy a decir aquí este public static final string vean aquí vean va y ya para finalizar entonces ya digo aquí vean como es el método de obtener mensaje sería así vean sería aquí vean return este get get config punto verdad get property y con el key va y ella me lo devuelve va entonces ya configurémoslo entonces configurémoslo acá verdad este bin lo voy a quitar de acá y lo voy a pasar para arriba y acá en los proveedores de mensajes agrego otro nuevo verdad sería parecido a esto yo lo copio y lo pego acá en los proveedores de mensajes solo que este se llamaría properties proveedor vean ese le puse no properties proveedor y aquí está properties proveedor y ya tengo mi otro bin entonces quiere decir que aquí fíjese aquí están los renderers tengo dos renderers ahorita uno de command line y otro como se llama de de wii pero que tal si yo aquí es como que tuviera dos aplicaciones aplicación 1 aplicación 2 y que tal si agrego más puedo hacer otra combinación entonces agarro este y voy a crear otro de línea de comando el proveedor cmd1 siempre con la misma implementación y el mensaje le voy a inyectar el properties provider ya tengo otra aplicación más entonces vengo y agarro el renderizador de wii la misma historia entonces creo cuatro aplicaciones tendría si se da cuenta solo declarando entonces vengo aquí wii 1 solo que acá le digo voy a hacer properties el properties provider y estamos todos bien felices ya tengo cuatro aplicaciones en un ratito sin programar mayor cosa entonces y digo ah va entonces creemos nosotras copio todo este código ajá vamos a ejecutarlo dice este se va a llamar cmd1 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 wii 1 wii 1 bueno este 1 también wii 1 1 y hoy que corrija dependencia quiero ver como era aquí con este quiero ver que es lo que pasó aquí ah no es que este siempre va a ser de tipo cmd así vea el tipo de datos siempre va a ser el mismo ese era mi error lo único que es otra implementación si se da cuenta son otras implementaciones siempre son de renderizador wii solo que es otra aplicación diferente el mensaje va a ser diferente y démosle rumbo va está el primero hola mundo es el primer proveedor de mensajes y los dos primeros renders pero que paso quiero ver pero quiero ver el no porque va espérenme va está bueno quiero ver se llamaban así este debería ser render renderizador cmd1 que es de tipo de este siempre va a ser de este tipo y quiero ver entonces que fallo si la clase siempre es la misma porque esa es la idea pues o sea pero o sea le estoy inyectando otro recurso diferente fija que tiene razón puede hacer pero no me da ningún error a nivel de o sea que bueno vamos a lo voy a terminar de revisar y ahorita le voy a dar un commit para que lo tengan ahí si lo quieren bajar lo voy a subir ahí al repositorio de ejemplos google code traten de ver que es lo que está mal ahí para agregar para arreglarlo no es tan crudo hombre que hora va a ser el sábado a la una diría yo bueno y mañana vemos un saludo